Hola, muy buen día, ¿cómo están? Yo soy Lili Cuellar de Banico Tour y estoy muy emocionada de darles nuevamente la bienvenida a mis adorados vanilos. Gracias por estar aquí nuevamente en este nuevo videíto. Y también si eres nuevo por ahí, si eres vanilo nuevo que todavía no nos conoce, recuerda que también le puedes dar suscribir a nuestro canal de YouTube y darle click a la campanita para que veas todo el material nuevo que vamos a estar subiendo. Entonces, te platico que el día de hoy les tengo una súper sorpresa porque les voy a estar compartiendo una receta deliciosa de cupcakes de vainilla, pero de esos que son así gorditos, esponjositos, humeditos, maravillosos, que todo el mundo quiere comer, esos son los que vamos a estar haciendo, pero con el extra de que van a tener color, van a ser cupcakes arcoiris, entonces todos en casa van a volverse locos, pequeños y grandes. Entonces, acompáñame a ver los ingredientes para comenzar la recetita. Entonces, vamos a comenzar a ver cuáles son los ingredientes que vamos a estar ocupando. Les voy a dar los ingredientes en gramos, que es mucho más exactas de esta forma la receta, pero les voy a estar dando aproximadamente las equivalencias en tazas. Vamos a comenzar con 150 gramos de harina de trigo, que es aproximadamente una taza. Esta debe de estar previamente cernida, es decir, la vamos a pasar por un colador, ¿ok? De ahí vamos a seguir con 75 gramos de azúcar refinada, que serían media taza aproximadamente. En este caso tiene que ser azúcar refinada de esta, que es como más blanquita. Si en casa llegan a tener azúcar de mesa o estándar, que es un poquito más oscurita, la podrían ocupar, pero es muy probable que la miga del pan vaya a ser un poquito más oscura, ¿ok? Y tal vez también un poquito más dulce. De ahí vamos a ocupar media cucharada de polvo para hornear, que en este caso de las cucharas medidoras es la grande la mitad, es decir, la de 15 mililitros realmente es la mitad de la cantidad, o sea 7.5 de polvo para hornear. De ahí también nos vamos a ir con 70 gramos de mantequilla, que debe de estar a temperatura ambiente, no la vamos a derretir, y esto es aproximadamente un tercio de taza. De ahí nos vamos a ir con la leche, esta es leche entera, si alguien en casa es un poco intolerante, podrán ocupar también leche deslactosada, y son 100 mililitros o aproximadamente un poquito menos de la media taza. De ahí dos piezas de huevo y por último nuestro extracto de vainilla, que vamos a ocupar media cucharada nuevamente. Esta, la verdad es que si no la conocen, no es porque sea nuestro maravilloso comercial, pero les va a súper encantar, deberá hacerla súper recomiendo, es deliciosa, deliciosa, deliciosa. Es de las mejores inversiones que van a hacer porque les da un súper súper sabor a todos los panes y también incluso no solamente al horneado, sino también en, por ejemplo, en cremas batidas lo hemos ocupado y también queda súper rico. Entonces, esta es nuestra vainilla, es la que vamos a estar ocupando, extracto de vainilla y lo vamos a agregar a las piezas de huevo. Y como estos cupcakes van a ser de arcoiris, también te quiero platicar un poquito sobre los colorantes que vamos a estar ocupando. Tenían que ser los maravillosos Enco y les voy a platicar por qué. La verdad es que esta marca es mexicana y la verdad es que estamos muy orgullosos de esto, pero me gusta mucho ocupar esta marca porque vienen muy concentrados los colores. Entonces, aparte de que no viene en líquido, es en gel, o sea, vienen bastante espesos. Eso nos ayuda a que cualquier tipo de receta o de postre o de decoración en la que estemos trabajando no nos va a cambiar la consistencia, que eso también a veces es un punto súper, súper clave. Entonces, son como más espesitos y lo mejor aún es que también con muy poquita cantidad tenemos colores muy vibrantes, muy vivos, muy lindos. En este caso, como va a ser también, lo vamos a ocupar en la parte de la masa que todavía va a tener un tiempo de cocción y de horneado. Necesitamos que también esos colores no se bajen, sino que queden igual de bonitos y de brillantes. Entonces, voy a estar ocupando aquí rosa neón, morado neón, amarillo neón y el azul brillante. Estos son los cuatro colores. Digo, va a ser, es la combinación que a mí me gusta. Sin embargo, aquí también ya entra un poquito la creatividad de ustedes. Si alguien lo quiere hacer en colores verde o por ejemplo tipo cebra o por ejemplo también pueden conseguir, recuerden, como la cajita de colorantes ENCO, también en nuestra tienda online www.latienditapastelera.com y está padrísimo porque vienen seis colores y todavía también de aquí pueden sacar combinaciones y son como en presentación más pequeñita para que también sea un poquito más fácil si lo tienen en casa y les va a encantar. Es una maravilla. Entonces, ahora sí vamos a irnos a hacer nuestra receta en la batidora. Y listo, ya tengo aquí mi batidora de pie. En este caso yo voy a estar ocupando de este estilo, sin embargo, si en casa lo que tú tienes es una batidora manual, también nos va a funcionar perfecto. La diferencia es que las personas que lo vayan a hacer en una batidora de pie como esta, vamos a ocupar este accesorio que es la paleta. En el caso de las manuales, muy probablemente solamente tengas la opción de las que son como dos aspas que parecen como batidores globos, ¿no? Globitos para meter aire. Eso está bien, vamos a ocuparlo, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer es vamos a poner en nuestro bowl la mantequilla que debe de estar punto comada o nada más temperatura ambiente, no derretida. Como es muy poquita mezcla, de hecho de esta receta nos salen exactamente seis piezas de cupcake. Si ustedes quisieran hacer el doble, pueden simplemente hacer el doble de la receta y les va a salir súper, súper bien. Entonces, les menciono esto porque como es muy poquita cantidad, es muy probable que voy a tener que estar ayudando un poquito con la miserable a que podamos llegar al fondo con los accesorios de las batidoras que son de pie. En el caso de las manuales no van a tener este problema porque ustedes pueden alcanzar con su misma presión lo más abajo que se pueda de su recipiente. Entonces, vamos a comenzar con una velocidad media a batir nuestra mantequilla e inmediatamente vamos a agregar lo que es el azúcar refinada en forma de yugo. Aquí lo importante es dejarlo batir al punto de que se vea como solamente un tipo de pasta como mezclada y homogénea. Voy a parar un poco para, como les había comentado, como es muy poquito, ayudar un poquito a la batidora a bajar lo que está en las paredes y que se logre integrar súper, súper bien. Listo. Perfecto. Mientras comienza a batir la mantequilla con el azúcar, vamos a ir por un tenedor y vamos a romper nuestras piezas de huevo. Es decir, lo que me interesa es empezar a romper como en hilo las claras y las yemas para que en el momento en que las empecemos a agregar a nuestro batido sea más fácil y no se nos vayan las dos piezas como de un solo movimiento y vamos a tratar de evitar que se corte nuestra mezcla. Les voy platicando que esta receta es bastante húmeda, entonces hay veces que se puede ver un poco cortada o un poquito como separada, a eso me refiero. No se preocupen, esto lo pueden evitar siempre y cuando todos sus ingredientes, sea el huevo, la leche, la mantequilla, estén a temperatura ambiente y no directas de salidas del refri, ¿ok? Y también nos puede ayudar la velocidad de la batidora para tratar de evitarlo. Pero en caso de que igual les ocurriera, no se preocupen que al momento de agregar los polvos se va a solucionar de maravilla. Un poquito más para que lo logre tomar la batidora. Y voy a aumentar un poquito la velocidad a las seis. Voy a bajar porque como no llega hasta abajo mi aspa, necesito limpiar las paredes. Esto muy probablemente a los que lo están haciendo con batidora manual no les va a ocurrir. Y también si hacen el doble de la receta tampoco van a tener este problema. Voy a agregar otro poquito de huevo. Voy a volver a bajar para tratar de despegar lo que tengo en las paredes y que me ayude a que se incorpore. Entonces agrego lo último de mis piezas de huevo. Y ahora sí, el siguiente paso va a ser agregar los polvos alternando con la leche, ¿ok? Entonces antes de continuar a empezar a agregar los polvos, voy a hacer una última limpieza de mi bowl. Y en este momento van a decir, no, es que eso se ve como un caldo. No se preocupen, confíen, confíen en mí, todo va a estar bien. Ok, bien. Vuelvo a bajar. Bajo un poquito la velocidad para no empanizarme. Un poquito más. Y voy a poner más o menos la mitad de la harina. Y antes de que se termine de incorporar por completo, le voy agregando la leche. Voy a bajar otra vez la velocidad para limpiar mi bowl. Les repito que en batidora manual no van a tener que estar haciendo este movimiento y tampoco lo tendrán que hacer en batidora de pie. Se hace en el doble de la receta. Le vamos a agregar un poco más. Agregamos la leche, darle la oportunidad de que bata. Termino de agregar lo último de mi harina con el polvo para hornear y mi última cantidad de leche. Voy a parar para dar último limpieza de todas las paredes de mi bowl. Que todo esto es mezcla. Eso. Hasta el fondo. Y en este punto le voy a dar en una velocidad alta, que ya es la 6. Uno más. Unos 15 segunditos de batido. Y listo. Y paro mi batidora y ya está lista nuestra mezcla para darle color porque le vamos a dar color. O si fueran de vainilla, ya lo podemos meter en los capacillos para hornear. Y antes de comenzar a hacer nuestra mezcla, te voy a pedir que vayas a encender tu horno para precalentarlo a 180 grados. Y ya que tenemos lista nuestra mezcla en nuestro bowl. Ahora viene la parte divertida, que es darle color. Voy a hacer 4 colores, lo cual tengo 4 bowls. Y aquí no tiene que ser tan exacto. Voy a hacer, a ojo, dividir la mezcla para que más o menos tengamos la misma cantidad de colores. Voy a poner una espatulita en cada color. Y vamos a comenzar con el morado. Aquí lo importante es que mezclemos súper súper bien para que no se vea como verteado el color. Ok. Ahí me gusta este. Me voy con el siguiente. Rosa. Se nota que lo ocupo mucho. Ok. Lo voy a mover. Vamos a irnos con el azul cielo. Que en este caso, como lo quiero más turquecita, lo voy a poner muy poquito. Y por último, el amarillo. Y ya que tengo listos mis colores, los voy a poner en mangas pasteleras para poder distribuirlos fácilmente. Para eso voy a ocupar nuestras manguitas, que también las pueden conseguir en nuestra tienda online. Y también vamos a ocupar una taza o un vaso alto para que sea un poquito más fácil. Lo que voy a hacer es que voy a meter la manita en mi manguita, la voy a colocar dentro de mi taza y voy a bajar las extremidades de arriba de mi bolsita para dejar como este cuenquito, que sea fácil que yo empiece a colocar aquí la mezcla. Entonces. Qué bonito. Vamos a hacer esto con todos los colores. Voy a mover un poquito porque me hace un poquito incómodo. Y si se dan cuenta, con la misma taza me ayudo a limpiar mi espatulita o la miserable que se me ocupa. Ahora, primer color, levanto nuevamente los extremos, bajo, la mezcla, tuerzo para hacer un nudito o un moñito y el morado está listo. Nos vamos con la siguiente. Y tenemos listas nuestras manguitas para comenzar a armar nuestros cupcakes. Y para este punto vamos a ocupar una charolita para cupcakes, capasillos del color que tú desees, unas tijeritas y nuestras mangas. A pesar de que esta charolita es para 12 piezas, como la receta que les estoy dando es para 6 piezas, solo vamos a ocupar 6 orificios. Sin embargo, si hacen el doble de la receta, sin problema les va a quedar la charolita completa. Entonces, comienzo a poner los capasillos y viene la parte divertida. Voy a cortar un poco de las puntitas de las mangas, con cuidado de que no se nos vaya en el capacillo. Lo voy a hacer acá, ya les mostré. Y les voy a enseñar 3 formas diferentes para llenar los capacillos. Entonces, vamos a comenzar primero el que es nada más por capas. Voy a empezar con una capa delgada del rosa, como si fuera un pisito completo. ¿Se lo ven? Y voy a ir intercalando con el siguiente color. ¡Qué bonitos colores! Bueno, ¿qué les digo verdad? Me encantan. Entonces vamos intercalando. Y lo voy a dejar en este último para que sea 3 cuartos del capacillo. ¿Ok? Si su charolita es un poquito más chaparrita que el mismo capacillo, traten de dejarlo un poquito más abajo. Como los mios son más altos, en caso de que subieran un poquito más, porque les digo que son súper esponjosos, no va a haber problema porque me sigue dando contención mi molde. Pero si su moldecito es mucho más chaparrito, solamente dejen un poquito menos lleno el capacillo. El que sigue es el cupcake locochón. Le digo así porque es como que vamos a ver que sea como una explosión de colores por dentro. Y no es nada pensado. Hago como presión y voy dejando como bolitas de color. A ver si logran ver. Y aquí lo importante es que no dejemos huequitos. Y no tenemos que pensar mucho en como darle forma. Sino más bien procurar no repetir el mismo color. Y creo que me gusta ir. Puedo nada más poner aquí un poquito más. Ahí está. Voy a dejar así un poquito aquí para que más o menos sea de la misma altura. Perfecto. Ok. Entonces este es el más loquito porque ahí es a lo que a ustedes les guste. Lo importante es que no pongamos por ejemplo dos morados juntos porque entonces no se va a notar. Necesitamos que se vea como el contraste de colores. ¿Sale? Y por último vamos a hacer una opción que en cupcake se ve muy chiquitito. Pero también es una forma de que ustedes lo aprenden para hacer en pastel. Que es un poquito más fácil en un molde grande. Que es por ejemplo hacer el efecto cebra. Vamos a ocupar estos dos colores. ¿Les parece? Entonces aquí lo importante es en el centro vamos a hacer como una bolita. Y en ese mismo centro vamos a poner otra. Es como si lo vamos inyectando. Si van viendo. Entonces es como si se van metiendo uno sobre otro. Esta combinación me recuerda un poco a los niños. Lo voy a dejar ahí. Miren que bonitos. Ya si me encantan. Entonces vamonos al horno. 180 grados por 20 minutitos. Y listo. Ya salieron nuestros hermosos cupcakes del horno. Vean que belleza nada más. Wow. Entonces esto estuvieron 20 minutitos a 180 grados en el horno. Y yo hago como la prueba del colchoncito. Que uno puede hacer esto. Y regresa a su forma. Y si no recuerden que también porque esto esta calientito. Pueden tomar una brocheta. La podemos insertar en nuestro cupcake. Y debe de salir completamente limpio. Y bien cocinadita la amiga hijita. No debe de haber nada de masa cruda. Si. Sale. Entonces. Vamos a dejar enfriar. Y vamos a empezar a poner en manguita nuestro betún. No. Light. Y aquí. Lo. La herramienta. Se甚麼 es. Lo. Puede. Lo. Es. Lo. Real. Gracias por ver el video. ¡Y listo! Oigan, que increíble, ya nos agarró la lluvia, pero eso no nos preocupa, porque ya estamos listos con nuestros cupcakes para un cafecito que se antoja maravilloso. ¿Escuchan esas hermosas gotas? Lo bueno es que ya acabamos y que no tenemos ahorita que hacer nada que se cree fondant, porque todos sabemos lo que eso significa, pero como esto no es crisis y esta es la mejor parte de los videos, la que me encanta y que, perdóname nutrióloga, sé que no debería de disfrutarlo tanto, es comérmelo. Entonces, vean. Ya hace ratito que los estuvimos partiendo, vieron lo esponjosos y hermosos que son. Y vamos, ¿eh? Tengo bigotes y todo seguramente. Señores, garantía que les va a encantar. Les mando un besote. Gracias por vernos otra vez. Y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Recuerden y darle click a la campanita para que sigas viendo el contenido nuevo que vamos a estar haciendo. ¡Qué emoción! Ya quiero ver cómo los de Córdoba, que nos manden fotitos y videos. El camarógrafo ya me está exigiendo cupcakes, por eso me está haciendo reír. Queremos cupcakes. Ella quiere comer. Pero bueno, ojalá que se animen a hacerlo en casa y nos puedan etiquetar y nos manden fotitos porque nos emociona mucho ver que les pueda ayudar. Y recuerda que también vamos a estar subiendo la receta del Buttercream y lo vamos a poner en el enlace de la descripción para que ustedes lo sepan hacer. ¡Un besote! Les mando... ¡Mua! ¡Está bien, chico cámara! ¡Tome, tome! ¡Gracias, señora! ¡Bye!